El grosero fallo de Edouard Mendy ante el Real Madrid refrescó los que en su día cometieron otros porteros que se enfrentaron al club blanco, como Gialui Gidonnarumma, Sven Ulreich y Loris Karius. Precisamente el último de ellos está en boca de todos pero no por sus acciones en un terreno de juego, sino por su sorprendente cambio físico mientras sigue como suplente en el Liverpool. Karius se hizo famoso tras su mala actuación en la final de la Champions de 2018, cuando regaló un gol a Karim Benzema que empezó a decantar la balanza para que el Madrid levantase su decimotercera Champions League. Después de estos errores, el alemán ya nunca fue el mismo. Se marchó cedido al Besiktas por dos temporadas y otra más al Union Berlin. Estar alejado de los focos no le sirvió para recuperar la gloria y el pasado verano retornó a Liverpool al no encontrar un nuevo destino. Karius no cuenta para club, como demuestra que no ha disputado ni un solo minuto este curso. Su último partido se remonta a hace más de un año, un 28 de febrero de 2021, aunque su ostracismo en Anfield le ha servido para tener tiempo para levantar muchas pesas en el gimnasio. El portero ha ido colgando sus progresos físicos a través de las redes hasta mostrar su aumento de tamaño tras estar levantando peso. ¡Un abrazo! ¡Qué cosaимостиň Lee! Votar la fuerza de la India COIMPIRAS ÉNAMÉN CREATICIÓN O wen CREATICIÓN